Y así como un día dejó de ser la rubia cerebro de Mosquito, para convertirse en la poetisa cerebro de Mosquito, Belén sigue escalando posiciones en la pirámide de la idiota inteligencia humana. Y ya estamos hablando de la capocómica número uno en una escala que va de el uno al uno, obvio. Un sexto sentido, el Patea, que va a ser un gran programa por la calidad de invitados, por las ganas que tienen de charlar de la vida. Los mismos gatos de siempre. ¡Eh! Y las mismas mariquitas... ¡Bien contestada! Para mí a Flavio Mendoza le gustaría ser Belén Francesco. ¡Eh! La vida es el oso de que yo soy la fiscal de Bailando con un sueño que me da... ¡Oh, hola! Que le quiero hacer un peti y me lo quedé quitado. Tú no eres mi amiga. Ya lo hubiese hecho si quería, ¿sabés? ¡Oh, a la sandanga! ¿Cómo viene la naranja? No sé si será la nueva fiscal del Bailando, pero seguro que se convirtió en la asesora sentimental de Marcelo. Esta semana le bajó el pulgar a Laura, la nueva X que en menos de lo que canta un gallo logró destronar a la gigantografía de Tito. Marcelo, te escucho y veo que estás teniendo actitudes muy extrañas. Está bien que estás solo, pero no te ahogues tampoco. Quiero mostrarte esto. Acá está la nota de Laurita donde dice, en la revista pronto, sé que le gusto a Tinelli. Tal vez, Marcelo, tenés una venda en los ojos. Con onda, se lo digo, porque por ahí está como escritado por la situación. Yo quiero mostrarte una foto nomás. No queremos esto para vos, Marcelo. Es como muy fuerte, sobre todo el conejito acá. Ah, una foto de Playbook con un conejito en la bombacha. Queremos un perfil más tranquilo para vos. Sí, no lo había visto. No tenemos nada con vos, Laurita, ¿eh? Yo sé que no, yo sé que no. No tenemos nada con vos. No es el perfil para vos, Marcelo. No, ¿por qué no? ¿Por qué no? No tengo nada contra tuyo, ¿eh? Quiero que lo sepas. Después le van a decir, ah, estás con la chica que salió con el conejito. ¡Ay! Te van a ganar. Divino el conejito. Aprovechamos este espacio para lanzar el nuevo diccionario de franchise. Ojo, que también incluye palabras en inglés. Bah, inglés, francés o algo por el estilo. Sentá cabeza un poquito. En serio, dejá atrás el chico de Bolívar. Bueno, si ves algo malo me decís. Mejor si la cara del uno. We careful. ¿Qué, qué? ¿Qué, qué? Be careful. We careful. Es muy difícil, ¿no? Si Laura también nos está mirando, le avisamos que lo de Belén no es nada personal. La semana pasada, Franchese, también tuvo un pico de rating, digo, un pico de celo con Lola Ponce. Ahora Belén Franchese sola se la va a jugar porque le dio celos Lola Ponce y dijo, este es mi momento. Señores, canta Belén Franchese. Atención. Es que no te has dado cuenta de lo mucho que me cuesta ser tu amiga. Ya no puedo acercarme a tu boca, deseártela de una manera loca. Necesito controlar tu vida, saber quién te besa y quién te toca. ¡Cachate la puta que te perdió! Preguntarte lo mismo que le preguntar a las chicas. Sí. Por esta bronquita, entre comillas, que hay con Lola Ponce, ¿qué te produce? Más que Lola, de la Franchese. Voy a invitar a Belén a que en el programa de mañana, en el juez, también venga al piso. Más, me gustaría que Belén la pueda enfrentar a Lola Ponce también. Me gustaría que Belén mañana... Sí, me encantaría, Marcelo, porque la verdad que está chiquita y todos esos rumores me tienen bastante poderidad. ¿Pero qué rumores? ¿Cómo está chiquita? ¿Qué rumores? Híselo en la cara, ¿qué rumores? Los rumores que la vinculan a vos. A mí me da celos, ¿qué querés que haga? Te da celos. Lo que quiero saber es, pero perdón, Belén, ¿vos no estás en pareja o estás separada? Mirá, yo estoy celosa, punto, se terminó. Te vinculan con el número uno del país y es como que despertaste un quilombo bárbaro. Yo no me puedo hacer cargo de... Belén, no se puede hacer cargo. No, entonces te van a morir y además... Pan, ¿qué, qué? Entonces entiendo, porque a veces los periodistas hacen esas cosas, que te transgriversan lo que vos decís. Te transgriversan lo que vos decís. Seguimos con el diccionario de Belén. Vienen los mandamientos de Belén Francese. Uno. No subirás al cuarto piso... Sin avalación de los productores. ¿Cómo dice? Sin la... Avalación. Be careful. Te transgriversan lo que vos decís. No, 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 no. Tengan en cuenta que cuando Belén dijo avalación en lugar de aval, estaba utilizando su marote a media máquina. Mucho más de lo que lo utiliza a diario. Yo también soy internacional. Y todas las chicas a mí también me tienen envidia, quiero decirlo. Porque a ver... Porque yo triunfo en Chile. Hay un grupo que la odia, Lola. ¿Es Luciana, Belén? Mirá, eh... Se dice el nombre, no el pecador. Pero se acaba de decir Lola, recién. Se dice el nombre, no el pecador. Era algo así, era algo así. A ver, Belén, complete, complete, complete. En casa de herrero... Cuchillo de... De barro. Más vale pájaro en mano... De tres volando. Pájaro que comió... Se escapó. Qué talada, Dios mío. Un temita de Lola para Belén. Y nos dieron las diez y las once. Las doce, la una y las dos y las tres. Cantar, cantar. Y nos dieron las diez y las doce y las cuatro. Y por qué tanta fusión en el canto. A esta altura ya estamos en condiciones de afirmar que Franchese es el nuevo comodín del bailando. Baila, opina de Lola, opina de Laura. Se emborracha como una cuba y todo por el mismo precio. ¿Tomó? No, no toma alcohol. No. Perdón, otra... Perdón, chicos. Acá hay gente alcohólica. ¡Salud! Me puede contratar. Pará, los ojitos... Los ojitos... ¡Está sola! Haga un cuatro. A ver. A ver, cuatro, dale. Belén, no, pero el Romano. Atención. No, no, no. El Romano lo hace solo. El cuatro, el cuatro. El común es cuatro, así. Se va, ¿eh? Te juro que yo no tomo, pero me hizo mal por eso, porque me dijo, tomá un poquito, estás muy tensa, solo es duelo. Me dijo, vos bailaste bárbaro. Y bueno, yo me preocupo porque, bueno, tengo todo un equipo detrás, todo, de la familia. ¿Qué equipo? Hay una duda en el jurado. Perdón, se cayó Belén, chicos. Y para los que del otro lado de la pantalla se están preguntando, ¿cuál de todos estos perfiles de Belén es el que mejor le sienta? Creo que encontramos la respuesta. ¿Cuál fue de la primera cola que se enamoró Marcelo Tinelli? ¿Es de la mía? No. ¿Cómo de la trampa? No, es de Belén. Es el francés. En el francés. En esto, en esto, amigo. Y también con todo lo que te ponen, chicos. Para los labios. Yo te banco, te adoro, te adoro, te adoro. ¿Cómo lo que decimos? ¿Podemos compararlo? Pero no me compares, te des un culo precioso. Ah, te cuento. ¡Te cuento. Mira, 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 mira. ¡Mirad, vamos a ver! 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 ¡Culo de gorda! Pará, 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 pará. Tenés este... Tenés este... Yo tengo ese vestido, ¿verdad? Boludo, me estás haciendo calentar en serio. No, no, no. ¡No me digas culo de gorda! Con esa burra, andá a la escuela, mamita.